En La Piedad estamos ahí ahora con un nuevo programa y ahora tenemos grandes invitados en el que quiero darles una pausa, pero en especial, pues quien está al frente de esta agrupación obviamente es la Montoya Naval y quien está al frente es mi querida Chavito. ¡Un aplauso por favor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Chavita, muy bien, gracias, gracias por invitarnos, gracias por el espacio, también gracias a La Piedad, por darnos la oportunidad de estar aquí, estamos muy contentos. Y tus presencias a los chicos, que vienen muy bien es por favor. ¿Verdad? Aquí puro guau, puro rockstar, de a de veras, te diría Charly. Bueno, de este lado tenemos a Odi, el esparterista, Jago Mejía en voz de la barra, Sergio Soria, Dalón y Pepe Rock en el bar. Ellos conforman Montana Ban y bueno, estoy muy contenta porque la verdad son personas muy leales, personas muy profesionales también. ¿Y Montana Ban? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo es de esta banda? Ok, Montana Ban nace, pues realmente, digamos, dentro de toda esta onda después de que fallece Charly, estaba yo como que, los comentarios de la gente, ¿no? Deberían de seguir el proyecto, deberían de seguir con la música, con el legado, incluso muchos nos llegaron a decir es que ya vimos que fulanito de tal anda cantando las tensiones de Charly y así, ¿no? Entonces, estaba yo como en una indecisión de que sí, de que no, y bueno, dije, si otras personas que no tuvieron nada que ver con Charly lo están haciendo, pues, ¿quién más que sus músicos, no? Entonces, tuvimos una junta y ahí fue donde yo les platiqué del proyecto, les dije, bueno, ¿van o no van? Y ellos obviamente dijeron sí. ¿Cuánto fue esto? Fue en el 2021-2022, por ahí así, ¿sí verdad? Ajá, sí, porque realmente como que fue un año de descanso, aparte pues pandemia, pero sí fue como que una difícil decisión, obviamente en el sentido, o sea, obviamente cómo lo va a tomar el público, sus fans de Charly, ¿no? Y mira que hasta ahorita los fans han sido, siempre lo he dicho, Charly tuvo, tiene y tendrá siempre los mejores cinco fans, sus queridos cinco fans, porque la verdad nos han recibido, han recibido a la banda con muchísimo cariño, con muchísima euforia, cantan las canciones, las corean, las sienten, las viven y yo creo que es ahí en donde uno dice, fue la decisión más acertada que como grupo tuvimos, entonces la verdad es que yo siempre se los he dicho yo, sin ustedes no doy un paso, porque también todos, todos tienen voz y voto, porque son elementos muy importantes y obviamente como se vio en el musical, pues sin ellos realmente Montana Band, pues no existiría, ¿no? Aparte fueron músicas que estuvieron muchísimos años con Charly. Pues por ahí empezamos ahora con ellos, con Roddy, ahora sí que empezamos de acá para acá. Este, Roddy, ¿cuándo estás de la banda de Charly, Montana? Cuéntanos algunas experiencias que has tenido, yo me voy a ver, profesor, te saludo y pasamos. Bueno, sí, yo soy Roddy, la batería y fue por ahí en el 2011, fue circunstancial y muy, muy, muy cagado, porque con Charly todo era, era así, tenía una mística muy extraña y a la vez, este, muy graciosa. Estaban de gira en Estados Unidos y el baterista que estaba allá ya no podía seguir. Tenía problemas, entonces recibo una llamada un martes por ahí. Bueno, y, ¿quién habla? digo yo, ¿no? Y, ¿cómo quién habla, Rey? Soy Carlos, soy Charly y yo, pues me quedé guau, ¿no? Y me dice, oye, fíjate que estamos en Estados Unidos y el baterista ya se va y tenemos fechas llegando a México. Entonces, este, ¿qué onda? ¿Le entras o qué? No, pues claro, le dije, sí, ya tuve que dos semanas para ensayar en lo que llegaban de la gira y me incorporé en 2011 con él. ¿Qué onda, Pandilla? Pues yo ya no recuerdo en qué año ingresé con Charly, Montana. O sea, estaba, precisamente estaba pensando ese rato, creo que fue en el 2000, 2001, cuando empecé con Charly a tocar, fue una cosa maravillosa, tampoco me lo esperaba, nos encontramos en el rock y ahí platicamos y nos entrevistamos cinco días y el próximo fin de semana estaba tocando con él así, fue un chingadaso total. ¿Me puede repetir la pregunta? No, yo entré desde el 2007, me parece, 2008, algo así. ¿2007? Sí, 2007. Ya de ahí, este, me salió un ratito y volví a entrar en el 2018, 2019, de 2019, todo muy padre. Hola, ¿qué tal? Hey, buenas noches. Hey, hey. La casa, así se escucha. Pues yo realmente no recuerdo cuándo entré y eso que apenas acabo de entrar, creo que llevaba como dos meses, este, Sergio me hizo la invitación, me comentó la situación. Cuando él me pregunta, pues ya teníamos un proyecto nosotros y me dice, ¿sabes qué? Le quieres entrar, te recomendé para, para la banda. Le digo, sí, claro, vamos a echarle y sí, fue, fue cuestión de dos ensayos, más o menos, un ensayo y ya estábamos adentro y abriendo fechas, luego, luego, creo que nos fuimos al chopo, ¿no? Esa vez ya estábamos abriendo en el chopo, entonces fue rápido. Sí, de hecho, Pepe, entró cuando se hizo el homenaje para Charlie en el chopo, un homenaje que la verdad también, yo honestamente no me esperaba tanto cariño de la gente, o sea, real, ¿no? No sé si neto, porque, pues, obviamente, vuelvo a repetirlo, pues, nos cruzamos con la pandemia y de repente no habíamos tenido la oportunidad de ir al chopo y yo estaba como con esa onda de, ¿voy o no voy? Porque, pues, obviamente, lo sabemos, que íbamos con Charlie y el mar de gente, ¿no? Y Charlie no se iba hasta que no firmaba el último disco, o el último poster, o se tomaba la última foto, y de repente yo dije, eso no va a pasar, pues, digamos, pues, conmigo, con Mateo, con la misma banda, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que igual, o sea, muchísima gente fue, fue, vinieron de Veracruz, de Puebla, de Guanajuato, creo que también vinieron fans de Oaxaca, y eso la verdad es algo que a mí me conmocionó bastante, y bueno, tuvo un buen debut, Pepe, porque fue cuando se incorporó con la banda. Y ahora, bueno, y ahora la música, pues, ahora sí que un mar de Ronald, ¿no? Son un buen de canciones, son un buen de discos. ¿Cómo hacen la selección para elegir qué es lo que presentan en los conciertos? Bueno, todo es a como vengan los chingadazos. Si vemos multitud de gente, ya sabemos que tenemos que aventar todos los tops de Charlie, cuando vemos más chicas, pues, tenemos que meter más baladas y así, cuando vemos más punks y más acá, metal, pues, aumentamos las rolas más pesadas, que para eso se pintaba Charlie, tenía gustos para todo, maravillosísimo. Y bueno, ¿y los demás cómo empezó a seleccionar? Sí, sí, fue este, es este, es fácil, porque realmente todas las rolas de Charlie son cañonazos, entonces, más bien era ver cuál dejábamos afuera por tantas buenas rolas que tiene, ¿no?, para presentar en los shows. Y fue fácil seleccionarlas. Hasta la fecha seguimos seleccionando canciones, porque, pues, realmente son muchísimos discos, muchas rolas de toda su carrera, ¿no?, toda su trayectoria de Carlos. Entonces, pues, este, sí es fácil, es fácil y divertido. Aparte, pues, nos gustan las rolas, o sea, tenemos ya años tocándolas y las seguimos disfrutando igual como si estuviera él aquí. Perfecto, ¿y cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo ha visto? Porque también hoy, a lo mejor, como que nos van orientando, ¿no? Por aquí, si está gustando, si está pegando, o esto, no lo está criticando mucho. Pues, fíjate que sí nos critican, pero no es el público, es nuestras mamás, no, no, no. Este, no, fíjate que muy chido, la banda, la banda ha respondido muy cañón, muy chido. ¿Dónde está? Estaba platicando. Entonces, sí, 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 de repente llegamos y nos impresionamos, ¿verdad? Y nos digo, ¡ay, qué es esto! Porque sí nos hace falta, lógicamente, Charlie, pero, pues, se ve como le tienen mucho amor a las rolas y al recuerdo de Charlie. Y, sobre todo, cantarlas, pues, la neta, todos sabemos que Charlie tenía un estilo particular. Pues, obviamente, no, nunca trataste de imitarlo, ¿sí? No, el chiquito, el chiquito. No, jamás, 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 trataría de imitar a Charlie, o sea, sería fuera de lugar. Este, Charlie es inigualable, o sea, no va a haber otro, o sea, jamás, nosotros lo hacemos con mucho cariño, Chavo, o sea, dándole, este, el cariño, el honor, el respeto de las rolas que hizo. O sea, nosotros, este, cumplimos con la tarea de que siga, sigamos escuchando a Charlie Montana, pero sí, tratar de igualarlo, eso no es por ahí. ¿Qué crees, Chavita, que justo esta pregunta que haces? Mucha gente, este, bueno, incluso de sus fans, llegaban a decir, hazme un casting, yo canto igualito que Charlie, yo hago la voz igual que Charlie, y era como, ¿sabes qué? Espérate, porque no estamos buscando quién reemplace a Charlie. Este proyecto nació precisamente con la última alineación que tenía Charlie, y, pues, obviamente, no es como que, o sea, Chavo Monta, este, Chavo Peguia y la Montana, no, es Montana Van, y nada más, o sea, no es como que, ay, vamos a buscar a alguien que se parezca a Charlie, o que canta igual, y le pintamos el caballo de rubio, o sea, claro que no, y eso fue lo que muchos pensaron, muchos decían, deberías abrir un casting para encontrar quién canta igual que Charlie, y es como que, espérate, Dios, eso jamás va a suceder, y la ventaja es de que todos ellos cantan, y está padre, la verdad está muy, muy padre, muy buen respaldo. Y está funcionando esto también para mantener viva la, ya no la memoria, sino la obra de Charlie, y también, ¿no? Este, pero también Charlie dejó mucho material que no tiene, ¿verdad? Sí, ajá, perdón, este, la verdad, sí, está en el inédito, y la verdad, ahí, obviamente, ya la tarea, la labor es mía de sacarlo, y sí me ha costado, perdón, pero un huevo y la mitad del otro, o los dos completos, este, es muy complicado, o sea, yo digo, yo veía a Charlie cuando iba a sacar material nuevo, y sí, era muy estresante para él, lo disfrutaba muchísimo, obviamente, pero sí, es una, eh, una tarea muy complicada, entonces, ahora yo, hoy día que estoy viendo cuánto cuesta sacar un material, la verdad, este, admiro a todos los que se dedican a eso, ¿no? Dejó música inédita muy, muy buena, que es el disco que próximamente va a salir, ya, falta poquito, poquito, muy poquitito, ¿no? Este, siempre que ya voy a sacarlo, pasa algo, entonces digo, bueno, así como era Charlie, también lo voy a entender yo de por algo, ¿no? También decía, por algo no se ha dado, pero bueno, esperemos que pronto ya salga a la luz ese disco inédito, porque la verdad trae rolas muy, muy buenas, este, el disco ya está terminado, ya nada más es apuntar ahí algunas cuestiones, pues obviamente de registros, las plataformas, pero ya falta muy poquito, y obviamente dejó más canciones, porque iba a hacer nuevas versiones de sus, este, éxitos que ya tenía, ya ves que a él también le gustaba muchísimo eso, darle como doble versión a sus canciones, entonces material sí dejó bastante, pero cuesta muchísimo sacarlo. Me imagino, Charlie, pero también está, está esta otra parte de que le das, estás dando tú para le des a la banda, ¿no? Por eso estás también, digamos, junto con ellos, porque estás como haciendo lo oficial, ¿no? Es como la banda oficial para que pueda tocar las ruedas de Charlie. Sí, 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 de hecho, este, si tú te metes a la página de Charlie, que de hecho es la única que en estos momentos en donde se postean las fechas de la banda, obviamente fotos, videos, y ahí se ve realmente el recibimiento del público. Sí, realmente es oficial y de hecho la gente pregunta y para llevarnos ya sea a Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro y todo eso y pues ahí es donde se ve absolutamente la verdadera alineación, ¿no? Entonces, es de manera oficial desde el 2021-22 y la banda Montalabán y nada más. También mucha gente decía, pues es una página de la Montalabán y dice, pues es que al final de cuentas es Montalabán de Charlie Montano, no es nada más como que, ah, bueno, pues ya otra página y adiós la página de Charlie. No, eso tampoco va a pasar. Sí, qué bueno, y además yo tengo entendido que están tocando de las diferentes épocas de Charlie Montano, ¿no? Y de los diferentes grupos, también hay cosas de las que sé Charlie con Maracoma. Sí, fíjate que sí, Chava, estamos abarcando toda la carrera discográfica de Charlie y no hay rula que no toquemos de las etapas de Charlie y la verdad es que estamos, yo en lo personal estoy muy sorprendido cómo nos ha recibido la gente, cómo canta la gente, o sea, es increíble y lo único que nos, de verdad nos hace falta es que esté aquí nuestro güero, pero la gente tan fiel y tan chingona como siempre. Fíjate que yo, yo siento, ¿no? Obviamente, bueno, al menos porque tuvimos aquí la oportunidad en la piedad de escucharlos antes y pues, bueno, cuando se vengan a debajo, al cayendo, ¿no? Este, pues, parece que sí estuvo el Charlie, ¿no? Y como viendo y a lo mejor hasta pitorreándose porque eso es lo que le haría seguramente, ¿no? O sea, pero también agradeciendo este, de que lo estén cayendo, lo estén evocando, ¿no? Creo que eso se está pasando con los temas, por eso preguntaba si estaban grabando, o perdón, interpretando temas de las diferentes sífonas, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor también cuando va uno a ustedes abuelos, pueden escuchar una empaniza en la mojada, no cualquiera la va a tocar, ¿no? Es correcto, Chava, nosotros tenemos todos los haces bajo la manga, todas las etapas, todas las canciones de Char en Montana, las tenemos. Toda la escuela. Toda la escuela, correcto. Y seguramente también cuando sale el alumno, a lo mejor están en un cambio de esta manera, ¿no? para que se estén en directo, Chava. Sí, de hecho sí, o sea, ya les había yo comentado a los chavos, bueno, la primera vez cuando tuve la intención ya de sacar el disco, sí, les dije, el disco la verdad viene muy, muy bueno. Chavita, tú me debes una escuchada del disco, te hice la invitación. Sí, acepto, acepto. Y sí, bueno, obviamente yo les dije, de los temas que de ahí se puedan hacer sencillos, éxitos, pues obviamente también habrá que tocarlos en el show. Y pues ojalá que así sea. Chavita, yo lo sé, sinceramente, ¿cómo está la situación sentimental tuya? Porque nos has demostrado, pero lo hice en otra ocasión en otro lugar incluso, la valentía que has tenido de enfrentar esta ausencia y de pronto creo que de ahí mismo sacar fuerza para salir adelante y además darle un ejemplo de vida también a tu hijo. Ay, sí, Chavita. Sí, Chava, la verdad, este, mira, yo me siento muy, muy arropada, muy cobijada por la gente que realmente ha demostrado el valor de la sincera amistad y pues obviamente yo para muestra un botón las esposas de los músicos que tanto como ellos se han mostrado muy leales y eso yo creo que también da muchísima fortaleza. Obviamente recibí muchísimos mensajes pues obviamente positivos, alentándome, obviamente diciendo pues que cómo les cambió la vida la música de Charlie y eso también influyó bastante en la decisión que pues yo tomé con la banda, ¿no? Pero hubo un comentario en particular, yo recuerdo perfectamente que yo pues ahí en la depresión triste, llorando y todo precisamente preguntándome ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Porque pues realmente ese era uno de los temores pues de Charlie, ¿no? Es que, bueno, como fuera, si en algún momento nos separamos, el niño chiquito, tú, X, ¿no? Diferentes escenarios, diferentes panoramas y bueno, dije a final de cuentas pues terminó pues por irse y dejar al niño chiquito y cosas así, entonces hubo un, en ese preciso momento hubo un comentario que yo entré a mi página y el comentario fue es momento de demostrarte que estás hecha y tuvo, como no tienes idea en mi mente como que, o sea, sí es cierto, o sea, ¿cómo quiero yo que la gente me vea? Así, echa un mar de lágrimas causando lástima y ay, pobrecita, perdí a mi marido, mi hijo chiquito, bla, 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 o sea, dije no, yo no quiero que me vean así porque no, o sea, no, siento que no va con Dios. Entonces dije, bueno, sí, vas a llorar, vas a sufrir, en tu casa, en tu cuarto, ya es momento de ponerte las filas y a buscar oportunidades y, pues, gracias a Dios, a la vida, al universo, al mismo Charlie, he tenido las puertas abiertas de muchísimas oportunidades, de muchísimos proyectos y, pues, obviamente, vuelvo aquí a repetir y a reiterar, un gran equipo, aquí está la Montana Band, que también, eso es, este, otra gran oportunidad para continuar con el legado de Charlie. ¿Ahorita que hablas de la familia? ¿Presentaste a la banda como muy guapos? No, no lo creo así, pero sus esposas sí son guapísimas. Son chulísimas. Así, que chíguen con la banda, que están bien, que vengan a la familia. No, la pregunta es, ¿ustedes conocieron nuevamente? Charlie lo sabe, ¿no? Uno es el Charlie, el padre de familia, en la casa, el que muchos no conocíamos y que tenía todos esos detalles, ¿ustedes conocían también conocer al otro Charlie, ¿no? Al rock Charlie, al que, este, se ponga un mundo. Sí, 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 me repites la pregunta. Sí, mira, yo siempre he dicho que yo conocía a dos Charlies, el Charlie, anterior al 2007, y el Charlie, ahora que era papá de Mateo, era un hombre de casa, y, pues, la mayoría de gente siempre me han dicho, es que Charlie era bien culero, que no sé qué, pero no, yo conocía a un pan de Dios, a Charlie, Charlie era, Charlie era maravilloso, al final, antes sí era medio mamón, pero, pero este, este, este nuevo, este nuevo Charlie que conocí, me gustó mucho, me hubiera gustado que, que siguiera más tiempo, ¿verdad? Pero, pues, desgraciadamente valió madre, ¿no? Sí conocí en varias etapas a Charlie, obviamente yo cuando entré a tocar, yo tenía, estaba yo jovencito, me recuerdo mucho a Pepe, le estaba haciendo mis compañeros, entre los 26, 27 años a tocar con Charlie, o sea, nos comíamos el mundo, imagínate, ¿no? El soltero, o sea, en todas las etapas lo conocí, este, obviamente lo disfruté mucho más cuando Mateo llegó, este, muchas cosas se comprendieron, se comprendieron porque yo tengo, tengo una hija que le lleva muchos años a Mateo, ¿no? Entonces, ya cuando nos volvemos a encontrar, y ya en la nueva etapa de Charlie como, como esposo, o sea, nos hacía falta, parece que a Charlie le hacía falta la llegada de Mateo, ¿no? para comprender, para sacar ese, ese Charlie que, que era de verdad, ¿no? Porque una cosa es conocer en el desmadre, otra cosa ya es conocer entre familia, ¿no? Hacíamos clic en todo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En, en todos, musicales, parrandas, familiares, o sea, todo muy chido, o sea, de verdad, me quedo con el, con el Charlie, con el último Charlie. Sí, este, sí, como lo dicen, realmente, su parte ya doméstica de Charlie, fue cuando yo entré, ya, y acababa de nacer Mateo, tenía como un año, y, yo no lo conocí en su otra etapa, solamente, de rockstar lo veía, ¿no? Uy, no sabes lo que te perdí. No, lo veía, y me, me contó, y me llegó a contar, y este, pero, este, sí, era muy chido, o sea, la parte de los shows, y salir a tocar, era, a rockear, pero cuando estábamos en el estudio, en casa, este, se ríen porque llegábamos al estudio, y dije, ¿qué quieres tomar? No, yo, yo, este, lechita de galletas, Charlie, por favor, y ensayando, y con la lechita de galletas y el cereal, y decían, no hombre, y ojalá que nadie nos vea aquí, y decían, nos van a comer, y saca el cafecito, Charlie, y estábamos echando café, y pláticas, de seis, siete horas, o sea, ellos no me van a dejar mentir, o sea, unas pláticas, imparables, de, de anécdotas, y aparte, que Charlie siempre estaba buscando más, y más, y más, entonces, su onda de tenernos ahí, no solo era hablar y hablar, sino, nos querían papar, de lo que él traía en la mente, para gestar su música, y lo que él quería en el escenario, o sea, todo el tiempo estábamos hablando, de lo que se iba a hacer, o sea, Charlie, no paraba, o sea, era, él sí era un rockstar, siempre les digo aquí, de 24-7, este, 365 días del año, este, o sea, rockstar al 100, él vivía para la música, y llegabas a su casa, y estaba escribiendo, qué onda rey, un jackcito, y a escribir, y se ponía a escribir, o a ensayar, o ahora vamos a hacer esto, y manejábamos muchos estilos, o sea, yo con Charlie, hasta hay rolas que tienen como norteño, o sea, otras que son balada, otras que son pop, otras bien rocker, o sea, sus diferentes etapas, muy divertido, muy divertido, realmente, estar con él. Muy divertido y muy importante, este, Mateo, creo que te has dado cuenta de la grandeza, y de la cariño que se le tiene a Charlie Montaná, incluso, ahora también, y es cierto, lo sabes, Mateo, tuvo grandes amores y pasiones, una fue el arte, en este caso la música, la letra, las canciones, el otro gran amor, que tuvo pasión, fue Charlie, fue Charlie, que cambió la vida a Charlie también, pero siguió, tenía que seguir, su camino como músico lucha, y llegaste tú, y sabes lo importante que fuiste para él, porque tuviste un padre presente todo el tiempo, y Mateo, felicidades, porque también lo, estás acelerando una parte artística, y estás por ahí descubriendo algún talento, a lo mejor por la pintura, a lo mejor, en otro tipo de disciplina artística, o en lo que te dediques, pero siempre se va a dar a ser, como un gran, estímulo en tu vida, Charlie Montaná, déjame un aplauso por favor, a este pequeño, que se vea la antena, que se vea un beneficio, un campeonato de la madre, la verdad, felicidades, Ay, Charita, y qué bueno que, pero no es esto, porque también no podemos olvidar, Charlie abrió muchas, o Charlie abrió muchas puertas, ¿no?, dentro de lo que es un sector de la música, de pronto la llevó a terrenos mediáticos, la llevó a chines, la llevó a otro tipo de escenarios, y después de, siguieron otros grupos, ¿no? Claro, de hecho, este, se lo reconocieron, o sea, rompió barreras, ¿no?, porque antes estaban como muy marracadas, estas ondas de, bueno, como lo tienen encasillado, el rock urbano, ¿no?, el rock fresa, y todo eso, entonces, de repente, Charlie empieza como que a hacer migas con absolutamente todos los músicos, desde Aurelio de Gassel, Gabriel de Perro Callejero, pero, sí se me dice, este, hasta un moderato, ¿no?, un, este, de Lede, de Fobia, de Lede, los Daniels, este, Mon Laferte, entonces, eso era algo que yo también le admiraba bastante a Charlie, porque de repente, él no, no tenía como que esa exclusión, ¿no?, o sea, de repente era, Charlie, aquí podemos meter en este cartel de cierto lugar, digamos, fresa, y él luego, luego decía, ah, mete a Sur 16, ¿no?, entonces, él trataba precisamente de abrir ese camino para las bandas, que en cierto modo, con las que él creció, ¿no?, en los eventos de cada ocho días, y obviamente varios de sus colegas se lo reconocieron, dijeron, es que Charlie, si tú no lo hubieras hecho, ellos no hubieran volteado hacia nosotros para seguir llamándonos a los demás eventos, ¿no?, y eso es algo que también, pues, se le agradece, ¿no?, porque hoy en día veo que varios músicos ya están conviviendo con otros músicos, digamos, este, de diferentes, pues categorías, por así decirlo, o estilos, más bien, y eso me da muchísimo gusto, porque es como que, wey, no manches, o sea, sí se logró lo que tú querías, ¿no?, o sea, se está logrando, y eso yo creo que él puso ese pequeño gran, pues digamos, granito de arena, y eso es lo cual, este, se le agradece bastante. les agradezco mucho esta oportunidad que me da para poder platicar con ustedes, ya la gente ya sabe entonces buscar la página de Echad, de Echad, también de toda la información respecto a las fechas, también pueden hacer ahí las formaciones. Ajá, sí, este, igual pueden abordar sin ningún problema a cualquiera de los músicos, ellos tienen luz verde, tienen la pauta para precisamente también checar y cotizar fechas con ellos sin ningún problema, obviamente es un buen equipo, somos una familia y no hay bronca con ellos. Perfecto, y ya por último, los músicos, si tuvieran la oportunidad de tener aquí a Charlie, que se me dice, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Le diría, ¿qué onda rey? Saca el jack, ¿no? La lechita, la lechita. Ay, la lechita con galletas. Saca el jack, por favor. La lechita de donde no. No, pues, qué decirle, muchas cosas y, como retomándole al tema de la pregunta anterior, sí, realmente era increíble, porque como él lo decía él mismo, nosotros tocamos desde una ranchería, rey, hasta vives latino, lunario, giras, con, llámese, nacionales, o así a él, internacionales, entonces, llegábamos a lugares así súper fresas, guau, o sea, la gente se cuadraba, o sea, fotos y lo apreciaba y, o sea, él siempre buscó, 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 de pronto lo veías con León Larregui, de pronto lo veías con Mon Lafer, de pronto lo veías con, este, con DLD, cuando hicimos el Lunario, este, estuvo DLD, Rebel Cats, este, Armando Palomas, Diez y Bulbo, este, bueno, infinidad de, de, este, de músicos, y él se relacionó muy bien, entonces, realmente, siempre a donde llegábamos, éramos muy bien recibidos, y eso es lo que le diría, gracias por, por darme la oportunidad, si estuviera aquí mi compadre, estuviéramos chupando Jack, estuviéramos cotorreando, no, la verdad es que sí se le extraña el chingo a mi compadre, la verdad, tantas cosas, tantos años, ya saben cómo es esto de rock and roll, la fiesta, la rockstaria es otro pinche nivel, ¿qué le diría Charly? ¿qué le diría? pues yo creo que le diría, me enseñaste muchas cosas, y también se la haría de pedo, ¿para qué te vas? pues yo realmente no, no le diría como tal, le preguntaría, si, si se da cuenta de todas las cosas que estamos viendo nosotros ahora que no está, de toda la gente que todavía lo sigue queriendo, y pues nada más, estoy agradecido de que, al menos ellos, han estado, me han incluido en la banda, y espero que, pues ninguno de nosotros, se vuelva a ir, o sea que ya se quede la alineación que está, y que, lo siga viendo a través de nosotros. ¿Lo ha dicho? Tenías que hablar. De hecho, Pepe, adiós. Híjole, ¿qué no le diría yo? Muchísimas cosas, pero yo creo que, si estuviera aquí, no le diría, le exigiría, cómate tus verduras, toma agua, no tomes Coca-Cola, no te vayas a los taquitos, no te vayas a las carnitas, porque, bueno, a final de cuentas, pues eso fue, influyó bastante, ¿no? O sea, su estilo de vida, en que él ya no esté hoy aquí, no le diría, no, te termines los tres litros de Jack, mejor nomás es una pochita, chiquitéatela, papacito, y, para que no dures mucho, porque pues nunca me hizo caso, por eso te digo, no le diría, más bien le exigiría, pero bueno, independientemente de eso, pues obviamente le reconocería, ¿no? Todo lo que él logró, porque obviamente me contó cómo, desde la edad de Mateo, o sea, él luchaba por realmente ser un rockstar, ¿no? Ya lo traía. Entonces, más bien le diría, voltea y ve absolutamente todo lo que has logrado, lo que lograste, ¿no? Entonces, más bien eso, eso es lo que, en donde yo haría énfasis también. ¿Y qué tal le contestaron? Híjole, no sé, me lo ha dicho, relájate, tomate este chichichiqui, con hielo, con balizadita, y bueno, salud, seguramente eso me hubiera dicho. ¿O te hubiera dicho así, abriguita? Ajá, anda bien. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí, un placer. Gracias a ti, Chavita, muchísimas gracias, gracias a las instalaciones de la Piedad de la Music, y bueno, Chavita, esperemos que no sea la última vez en vernos, muchísimas gracias por el recibimiento, gracias chicos, gracias a todos ustedes, por hacer posible Montana Band. ¡Oh!